En el 3 del 4 de Miami, invitamos pasajeros del grupo número 4 a guardar en este momento. Está el que me enseñó todo lo que yo sé. Hola, ya estamos en el primer día del cubrimiento de la boda de Julie y Roderick, aquí en Isla Murada, en las calles de la Florida, precioso. Mañana les vamos a mostrar, vean un momentico. ¿Estás triste porque te vas? Vamos mi amor, no estés triste. Elka se enamoró de la casa, quiere quedarse a vivir acá. Bienvenidos a Tardes con Waffles, que deberían ser mañanas, pero son Tardes con Waffles. Hablamos de las mujeres, me parece supremamente interesante. ¿Tienes? Porque ese tema es bastante... No, 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 vamos a hacerlo corto. Usted tiene una situación en particular, esto no es un consultorio, ni mucho menos, es ventilar situaciones personales. Pero he notado mucho tu tolerancia con temas que hace cuatro años eran álgidos en memento. Me refiero al hecho de poner dos compases sincopados, seguidos. Eso no ocurría. Pero ahora veo que... Compases musicales. Compases musicales. Compases. La música se... Notas que suman compases. Entonces, ahora resulta que es un tema muy habitual en los viajes, en los momentos comunes. Y sobreviviste. Entonces, quiero entender cómo ese... Cómo... La cosa es que hay... La pregunta es, ¿hasta dónde se cede? ¿Hasta dónde cede sin dejar de ser tú misma? ¿Qué? Él nunca cede. ¿Qué? Y bueno, hasta aquí nos trajo el paseo juntos. David, muchas gracias. Te vayas. Me despido del vlog. Me despido del vlog con mi camiseta de... Ay, ay. ¿Camiseta de qué? Y... De... Los... Pelicanos que se querían comer a Nemo. O lo que sea. Mmm.